¡Hola, hola cocinillas! Hoy os traigo una receta que me parece súper guay. ¿Por qué? Porque es muy rápida de hacer, porque tiene muy poquitos ingredientes, porque los ingredientes que tiene no necesitan mucho frío. Pero, vamos, que me parece una receta ideal, aparte para hacerla en tu casa porque está muy buena, me parece una receta muy guay para la gente que está en los campings, las autocaravanas, las van, las furgonetas, todo este tipo de gente que ahora está muy de moda y que además con lo que estamos pasando la gente va a tirar por ahí para las vacaciones, pues me parece muy guay que no necesite ni frío, que tenga pocos ingredientes, todo esto que os he dicho. Y así aprovechar más el tiempo y sobre todo que la cocina no consuma mucho gas o lo que necesiten para cocinar, porque eso se gasta enseguida. Así que me parece una receta ideal para este uso. Por eso la voy a recomendar para ello. Espero que os guste a todos, porque es muy sencilla, muy rápida y está muy rica. Si os gustan este tipo de recetas, ponedmelo en los comentarios, porque voy a darle a la cabeza a ver qué más ideas se me ocurren para este tipo de recetas. Y si os gusta este vídeo, ya sabéis, compartidlo por vuestras redes sociales, ya sabéis, Instagram, Twitter, YouTube, porque así me ayudáis a crecer y que se quede a conocer el canal, que me hace un poquito de falta. Y sobre todo, si os gusta, ya sabéis, a suscribirse, que lo podéis hacer aquí en el botoncito de abajo que tenemos aquí debajo de la pantalla. Uno que pone en rojo, suscribirse, ahí mismo. Y ya, sin más dilación, nos vamos a la cocina. Estos son los ingredientes que tenemos para la receta de hoy. Como veis, son muy poquitos. Tenemos 400 gramos de macarrones, tenemos la nata líquida, tenemos el queso gorgonzola, peras y nueces. Cantidades exactas, ya sabéis, como siempre, en cajita de información y al final de la receta. Bueno, pues nos vamos a echar un chorritín pequeñísimo de aceite. La idea era, a lo mejor, sería mantequilla, pero como quiero hacerla un poco vegetariana, porque esta receta se la quiero dedicar a Rocío de sin código postal, que es vegetariana. Entonces, si he hecho mantequilla, pues ya no es vegetariana. Así que la vamos a hacer con un poquito de aceite. Pero vosotros en casa, si queréis ponerla mejor mantequilla, pues mantequilla. ¿Por qué se la quiero dedicar? Porque es una receta con muy pocos ingredientes y que prácticamente no necesita frío. El único que necesita frío es el queso. Entonces, ocupa muy poco espacio y es que ella viaja en una furgoneta camperizada. Entonces, pues me parece ideal porque es una receta con muy poquitos ingredientes, casi ninguno, porque esto se conserva mientras esté cerrado y fuera de la nevera, las nueces fuera de la nevera, unas peras, la pasta fuera de la nevera y el único, pues esto. Entonces, tiene muy pocos ingredientes y casi todos se conservan fuera de la nevera y encima es una receta vegetariana, pues por eso se la quiero dedicar. Vamos a añadir nuestra pera. Voy a quitar al queso la poquita cascarita que trae y voy a trocear el queso y lo voy a echar ya directamente. Mirad cómo está ya la la pera. El queso lo tengo blandito porque ha estado un rato fuera de la nevera. Y veis cómo se va derritiendo. Vamos a esperar para que se deshaga todo el queso. Vamos a añadir la nata. Acá ya está el queso derretido. Vamos a añadir la nata. Y vamos a añadir nuestras nueces. que tengo aquí un montón. No sabía calcular y estaba viendo un episodio de YouTube total. Me he liado a picar, a picar y a pelar. Pues esta es la salsa. Ya habéis visto. Se prepara en un momento y ahora lo único la probaré para rectificar de sal y servimos. Y ya os cuento un poco si queréis le podéis añadir un poquito de pimienta también. Eso ya como siempre a gustos. Pero lo que es la salsa pues ya estaría prácticamente. Ya está. Veis cómo es una receta con muy pocos ingredientes y que se prepara súper rápido. Se tarda más en cocer la pasta que en preparar la salsa. Así que una receta perfecta camper. Camper o para las vacaciones que no te apetece cocinar y esas cosas. Bueno pues hasta aquí la receta de hoy. Yo me entraron ganas de viajar y mirar donde he acabado. En Nueva York. Así de repente me cogí la furgo y ala hasta Nueva York. Y ya sabéis si os ha gustado esta receta acordaros de compartirla en vuestras redes sociales. Y si queréis aquí os podéis suscribir en este botoncito que viene por aquí. Y para ver el siguiente vídeo pues ala a darle al botón. Hasta la próxima.